Si mañana no puedo arreglar un son, porque mi fe y mi valor lo hayan vencido a los años Si mañana no puedo arreglar un son, porque mi fe y mi valor lo hayan vencido a los años Tan solo queda verso del compositor y la pena del dolor y la pena que ha pasado Los sueños de tristeza, las horas y los días, darían noches inquietas de dolor y agonía Los sueños de tristeza, las horas y los días, darían noches inquietas de dolor y agonía Yo le cuento que soy el compositor, pero yo sé que me a tarde llego a quedar en la nada Y con los años quedará mi corazón, sin alivio, sin placer, sin alivio para mi alma Y con los sueños quedará mi corazón, sin alivio, sin placer, sin alivio para mi alma Mi mente abandonada, cansada de esperar, tan solo sufre mi alma lo que no vuelve jamás Mi mente abandonada, cansada de esperar, tan solo sufre mi alma lo que no vuelve jamás Tengo época de ser la mariposa que visitó los jardines y el corazón de la dama Tengo época de ser la mariposa que visitó los jardines y el corazón de la dama Pero martes de jardinero, no le importa que yo quede en el jardín como planta de sojada Pero martes de jardinero, no le importa que yo quede en el jardín como planta de sojada Agobiada del sol, azotada del viento, será mi pensamiento lo mismo que un caracol Agobiada del sol, azotada del viento Será mi pensamiento lo mismo que un caracón